La Pregunta de la Pregunta de la Pregunta 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 de la Pregunta de la Pregunta Una práctica antigua que en los cholultecas acostumbramos Donde el punto de encuentro es en el corazón de Cholula La Plaza de la Concordia ¡Gracias! ¡Gracias! Muy hermosas, fue una gran decisión Muy difícil, la verdad Buen día ¿Cuáles son las funciones o acciones que deberían realizar las reinas de Cholula? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos La reina debe ser una digna embajadora churruiteca haciendo una gran labor a nivel nacional e internacional para atraer afluencia turística a nuestra imponente ciudad aprovechando todos los recursos que tenemos llenos de historia, cultura, tradiciones, artesanías, gastronomía y la hermosa feria que celebramos anualmente desde hace 65 años La reina debe estar inmersa en todos los ámbitos turísticos y culturales y ser partícipe de los eventos que acompañarán a esta 65ª Feria Regional de San Pedro Cholula así como colaborar con el personal administrativo de turismo capacitando periódicamente a todos los prestadores de servicios turísticos para que cumplan cabalmente con sus labores y tengan una excelente calidad humana con los turistas para que se lleven un grato sabor de boca quedando satisfechos y con ganas de regresar y traer más gente a nuestra bella cholula ciudad de bien Muchas gracias Un aplauso para Lurizi, por favor Felicidades, adivinense, gracias secretario Gracias por su presencia, secretario Y bueno, evidentemente en conjunto porque al momento de nombrar a una pues es automático lo otro le voy a pedir que estemos para la premiación tanto a nuestra belleza Puebla como al presidente municipal y a su esposa junto con nuestra reina saliente que estén pues listos para poner la banda y la corona que hoy deberá obtener la reina de esta 65 feria de Cholula ¿Qué les doy? ¿El nombre de la reina? ¡Ramín! No, primero en segundo lugar Primero en segundo lugar En segundo lugar Laura Mejía Ramírez y por lo tanto la reina de nuestra tierra es Wendy Quisneros Ramírez Un aplauso para ellos Un aplauso para todas por supuesto que a sus compañeras les pedimos que vengan que suban por favor si están por ahí al resto de los participantes que han estado días si son compañeras felicidades a Wendy Buenas y buenas familias obtiene hoy la corona de esa presentación y de ahí la entera primera la ventaja como quince de laulle ¡Muchas gracias! La verdad es que la gente me toca la gente ¡Gracias!